Título, La evolución de un maltratador. Autora, Carmen Díaz Torío. Voz, Ángel Muñoz. A vosotros, compañeros de infancia, que destruisteis lo que debería haber sido la etapa más feliz de mi vida. No sé si me recordáis, pero cómo olvidad el objeto que os hacía sentir superiores, ¿verdad? Sí, yo solo era un objeto pequeño, frágil, callado, del que siempre os podíais mofar y hacer burla. Apenas mis cuatro años sabían explicar nada y callaba mientras vosotros os crecía y os hacíais más crueles. Me robáistis mi nombre, ese nombre con el que mis padres soñaron incluso antes de detenerme. Y me pusisteis el vuestro, un sanbenito que llevé durante años, como el que lleva el rey o condenado de por vida. Poco a poco crecimos y vuestra maldad creció más en vuestro corazón. Rompíais mis juguetes favoritos. Me pegabais e insultabais cuando pasaba por los pasillos como una sombra que no quería ser vista. Pegabais chicle en mi pelo y mis ojos infantiles lloraban en un rincón al que me habíais replegado. Pues nadie quería ponerse a mi lado por la represalia de los grandes valientes. Nadie se atrevía a luchar contra ellos. En casa yo no sabía explicar lo que pasaba, que había niños malos que no me querían, que cada día era un calvario interminable, que me sentía sola. Mi mente infantil no llegaba a comprender el daño que me estaban haciendo. Cuando los profesores os reñían, vuestros padres siempre alegaban lo mismo. Los niños nos hemos insultado siempre. Así ha sido y así será. Y con ellos sentíais más fuertes. Erais como buitres que en manada corralabais a la presa hasta acabar con ella. Han pasado los años. Mi pelo ya no son tirabuzones, sino una larga melena que no dejo que nadie toque, porque ya no puedo soportar que me acarincie. Mis noches tan largas por el insomnio están plagadas de fantasmas que me persiguen la oscura soledad. De vez en cuando mi corazón late muy deprisa, me falta el aire para respirar y me siento morir. Pero, ¿vosotros qué sabéis de eso? Si habéis seguido vuestra vida, si quien nadie os haya hecho un reproche por ello.